La Chica de los Ojitos Hechiceros La Chica de los Ojitos Hechiceros La Chica de los Ojitos Hechiceros Hacemos nuestros hallazgos La Chica de los Ojitos Hechiceros 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 Estamos presentando pues ya con nuestra novedad y para celebrar, aproximándose ya este 2 de junio, estamos celebrando nuestro 16 aniversario en el local Río Hablador. Los esperamos con amor y gracias a Tuquilla Perú por invitarnos. De una manera muy especial, gracias a ti Aida Larcón, encantadora de Guaribamba, la chica de los ojitos hechiceros. Muchas gracias por tu visita, siempre estarán las puertas abiertas. Gracias nuevamente, esperamos tu visita allá y nos vamos con este lindo tema que dice, adiós amor. Ahí está, adiós amor en este tu programa, Tuquilla Perú. Orgullosamente, como tú. Para Tuquilla Perú, la internacional nueva sociedad de Huancayo y tu encantadora de Guaribamba, la chica de los ojitos hechiceros. Desde hace tiempo ya nada es igual, eres mal pensado siempre me tratas mal. Yo te juro que te quise, aún te quiero, pero yo te juro te olvidaré. Desde hace tiempo ya nada es igual, eres mal pensado siempre me tratas mal. Yo te juro que te quise, aún te quiero, pero yo te juro te olvidaré. Adiós amor, yo fui de mí, no lo niego, el amor de tu vida es difícil antes. Me hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré, no va a olvidarte. Tuquilla Perú, para ti encantadora de Guaribamba, esta primicia, dos mil diecinueve, la vueltecita. Familia Oqueda. Desde hace tiempo ya nada es igual, eres mal pensado siempre me tratas mal. Yo te juro que te quise, aún te quiero, pero yo te juro te olvidaré. Desde hace tiempo ya nada es igual, eres mal pensado siempre me tratas mal. Yo te juro que te quise, aún te quiero, pero yo te juro te olvidaré. Adiós amor, yo fui de mí, no lo niego, el amor de tu vida es difícil antes. Me hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré, no va a olvidarte. Adiós amor, yo fui de mí, no lo niego, el amor de tu vida es difícil antes. Me hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré, no va a olvidarte. Adiós amor, yo fui de mí, no lo niego, el amor de tu vida es difícil antes. Me hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré, no va a olvidarte. Porque esa mirada no sabe mentir, me he engañado, ahora llora por tus malas acciones. Dígame, dime por qué me fallaste, me sabe mentir, joder, me he engañado, ahora llora por tus malas acciones. Con cariño, para ti Perú, esta privicia 2019, vamos Internacional Nueva Sociedad de Huancayo, y encantadora de Guaribamba, y la familia Ojeda. Con cariño, para ti Perú, esta privicia 2019, vamos Internacional Nueva Sociedad de Huancayo, y encantadora de Guaribamba, y encantadora de Guaribamba, y encantadora de Guaribamba.